Buenas noches amigos de Scouting Perú, hoy ya tenemos la visita de un gran amigo, que lo conozco ya hace mucho tiempo, que vamos a hablar un poco de la gestión deportiva en tema de menores, Ernesto Aracaki, director de menores de la Federación Peruana de Fútbol, que estará con nosotros contándonos sobre las actividades que se está realizando en el área de divisiones menores, en el área de menores en la Federación. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Hola Mirko, es un gusto poder estar contigo, ¿no? Siempre hablando de lo que nos gusta, nos apasiona, el fútbol de menores, captación y bueno, absorbiendo algunas dudas también que pueda tener la gente, ¿no? Sobre el fútbol de menores, sobre el inicio de los torneos, lo que gustes. Gracias Ernesto, hace ya, te has estado demorando a venir a la entrevista, te hemos estado ahí, siguiendo. Me he estado corriendo, buen tiempo, ¿no? Ya, no tenía cómo zafarme, así que ya, caballero. Es un gusto siempre conversar contigo. No, gracias. Tienes un buen público, un público también bien especializado, ¿no? Un público específico que conoce de muchos temas, así que eso lo hace mucho más interesante. Gracias Ernesto, gracias. Bueno, Ernesto, tú has sido gerente de divisiones menores de Alianza Lima, ahora director de menores de la Federación. Primero un poco, ¿qué es para ti la gestión deportiva en menores, no? Muchos hablan de la planificación, muy pocos clubes hacen planificación en el tema de menores, ¿no? Pero, ¿qué es para ti una gestión en tema de menores, no? Yo veo la gestión como ese manejo integral, ¿no? De toda la organización, de la estructura de menores, ¿no? Te daría un ejemplo, por ejemplo, un amigo me decía, ¿no? Zapateros a sus zapatos, ¿no? Como yo era un hombre de fútbol, que había jugado al fútbol, pensaba que, bueno, me debería orientar solamente hacia la parte deportiva, ¿no? Pero bueno, yo estudié gestión deportiva en la Universidad Europea de Madrid, con Real Madrid, ahí en la UPC también, y me dio la otra parte, ¿no? La parte de gestión, la parte administrativa, algo, algo de número, de finanzas, y dicen, pues, ¿no? Que uno debería, cuando uno gestiona, administra, debería conocer el producto, pues, ¿no? Y de alguna forma, creo yo, que he podido combinar, ¿no? Ambas cosas, ¿no? El conocer la parte técnica de este deporte y combinarlo con con la gestión. Porque creo que yo, es diferente una persona que gestiona desde simplemente los números a una persona que puede también mezclar, combinar, ¿no? Hoy es importante, o sea, definir, por ejemplo, recursos. ¿A qué le das más recursos, no? Por ejemplo, si yo no fuera hombre de conocedor de la parte técnica de la gestión de menores, podría decir, oye, la captación no es importante, ¿no? Entonces, de repente no se les destina los recursos necesarios, los recursos humanos necesarios para un trabajo tan importante como la captación. Pero bueno, como uno conoce dentro del trabajo de menores es importante, ¿no? Es un pilar fundamental, la captación, entonces, como pilar tienes que destinarle una partida importante, pues, ¿no? Para la captación de jugadores. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora ya trabajando en la federación, ya la visión totalmente distinta para ti, ¿no? Ya no es un club de fútbol, sino es ya una federación, es un país, ¿no? ¿Cuál es la visión que tú tienes para las divisiones menores de Perú, no? Sí, ha sido, ese es un reto mucho más grande, ¿no? Que abarca no solamente ya un club, sino pues, este, el desarrollo de todo el fútbol peruano, ¿no? No solamente la capital, sino a nivel nacional. Nuestra visión es que podamos colocar, ¿no? En el corto, mediano plazo, este, a Perú, en todos los mundiales, ¿no? En cada una de sus categorías, que podamos estar dentro de los cuatro mejores aniversos americanos. Es un, también nos hemos puesto una, una, una visión, ¿no? Una meta bastante ambiciosa, pero que creemos poder alcanzarla, porque también tenemos un referente como la selección mayor que, que lo ha podido hacer, ¿no? Las últimas tres ediciones de Copa América. Así que, en eso estamos, ¿no? En intentar también replicar estos buenos resultados a través de sistematizar, ¿no? En la medida de lo posible, las cosas buenas que se vienen haciendo en la selección mayor. Claro, claro. ¿Y cuáles van a ser los criterios, Ernesto? ¿Cómo, cómo van a ser los criterios de selección que tendrán las selecciones dentro de, de, de lo que ustedes están planteando ahora dentro de la SUB 15, SUB 17, la SUB 20? ¿Qué criterios van a utilizar para, para poder seleccionar, ¿no? Bueno, tenemos un área de captación que ha definido perfiles, ¿no? Nosotros hemos, bueno, hemos definido una manera de jugar, que está ligado a la selección mayor, unos perfiles por, por puesto que está también ligado a la selección mayor, ¿no? Que tiene como referencia a los jugadores de selección mayor, pero que también nos dejamos de tener unas miradas desde, desde el mercado internacional también, ¿no? Eh, qué, 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 qué números, ¿no? Qué información podemos conseguir de, de los equipos que mejores resultados tienen a nivel internacional, eh, para que sea un poquito nuestro, eh, nuestra búsqueda constante de mejora, ¿no? Eh, y después, bueno, hay todo un sistema, eh, de selección que, debido a la pandemia, nosotros tenemos, bueno, casi cuanto, eh, ya estamos por cumplir, ¿no? Dos, dos años, pero que de los dos años, eh, años, seis meses, estamos, eh, inmersos en la pandemia y teníamos toda una estrategia en la cual queríamos empezar desde el interior, ¿no? A, a, a comenzar a seleccionar, a comenzar a armar una base de datos de jugadores desde el interior, ¿no? Con, con, con mediciones, con datos objetivos, con etapas, eh, en la cual es, íbamos, ¿no? Desde un universo amplio, eh, y llegar, llegar hasta, hasta, hasta lo más fino, ¿no? Eh, que sería la, la selección que nos representaría en los, en los, en los sudamericanos. Muchas de esas cosas todavía no las hemos podido ejecutar porque, por la pandemia, porque el fútbol de menores hoy está paralizado, este, porque los viajes, eh, estaban limitados, entonces, este, este, pero, bueno, eh, todo ese proyecto está ahí, eh, listo para, para poder ejecutarse cuando, cuando, bueno, este, el tema de la pandemia nos pueda dejar tranquilos, ¿no? Claro. Ernesto, ustedes están haciendo un seguimiento de jugadores a nivel nacional, pero a través de, de, de las regiones, pero también a nivel internacional, ¿no? Viendo redes sociales, viendo las convocatorias, ¿no? Entonces, eh, pero ¿cómo va a ser el seguimiento a estos jugadores, no? ¿Cómo, cómo están haciendo el seguimiento tanto a nivel nacional como internacional? Escucho que hay en Argentina, hay uno en Inglaterra, entonces, en Estados Unidos, entonces, ¿cómo, cómo hacen el, el seguimiento a estos jugadores? Eh, la gente de captación hizo un primer, eh, barrido, ¿no? A nivel internacional, ¿de qué jugadores tenían, eh, eh, nacionalidad peruana? O que tenían padres peruanos. Eh, entonces ahí consiguieron como un universo de 400 chicos, en las diferentes categorías. Eh, obviamente también hay información que te llega porque, no sé, una persona te dice, oye, hay un chico aquí, ¿no? Es un tema de contactos también, ¿no? De, 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 de contactos de gente que puedas tener en el exterior y que te va dando información, ¿no? De, 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 de chicos con, con descendencia peruana. Eh, pero ahí no queda, pues, ¿no? Eh, ya comienza a, a, a pasar por una serie de, 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 de filtros. No es que hoy tal, no sé, tal persona, tal entrenador te dice que hay un jugador bueno en tal sitio, ¿no? Eh, comienzan a analizar los datos, ¿no? Eh, individuales, en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Comienzan a analizar la liga, en la liga en donde juegan. Eh, comienzan a analizar en el equipo donde juegan, ¿no? Eh, y eso comienza a, a definir ya unos, unos, unos pequeños filtros. Después se ponen en contacto con los chicos, eh, o con, con, con un familiar de los chicos para también pedirles una serie de datos, ¿no? Una serie de información, eh, sobre su, su posibilidad de nacionalización o, o descendencia, ¿no? Este, eh, si tienen DNI, no tienen DNI. Eh, después se les pide unos videos, partidos completos, tres partidos completos, eh, que la gente de captación también analiza, filtra, eh, no solamente, pues, queremos, este, un video corto, editado de sus mejores jugadas, sino que tenemos partidos completos, porque no solamente analizamos al chico, sino analizamos contra quién juegan, ¿no? Eh, si el equipo con, con el que juegan es de nivel o no es de nivel, eh, entonces ahí comienzan a filtrar, por ejemplo, en este universo de 400 hay unos 37 chicos, ¿no? En diferentes categorías, ¿no? De 2001 hasta 2007 creo que están siguiendo, hay unos 34 chicos, eh, que juegan en buenos equipos, que juegan en países competitivos, eh, y que se les va haciendo un seguimiento, ¿no? De, de, de sus partidos, se entra en contacto con la familia, ¿no? A ver, también, porque hay algunos casos que de repente, no sé, la mamá es peruana, el chico todavía no tiene DNI, este, pero tiene la funcionalidad también, este, sueca, ¿no? Eh, y tienen que decidir si quieren o no quieren, si están interesados o no están interesados. Claro. Eh, toda esa información van recabando, eh, para, para después, ¿no? Ver, eh, la posibilidad de una convocatoria, ¿no? No, no es que se convoque simplemente porque fuera, juega, juega afuera, ¿no? Hay una serie de pasos a, a seguir, ¿no? Parece que en el siguiente microciclo vamos a, de esos, eh, chicos, vamos a traer parece unos cuantos, eh, para, para poder verlos. Ernesto, ¿y se ha pensado hacer un, como que un camp en un país en Europa para juntarlos a todos los de Europa y verlos ahí para que el, el ahorro del costo sea menor que traerlos todos acá? ¿O por el número de, de potenciales seleccionados es muy alto para hacer ese tipo de proyectos? Sí, la gente de captación le gustaría, ¿no? Hacer eh, campamentos, qué sé yo, en Estados Unidos, donde hay bastante, bastante peruanos. Eh, a no, a mí, a mí me ha sorprendido también encontrar que en, que en Suecia también hay, hay un montón de, 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 de peruanos, ¿no? Y chicos, eh, con descendencia peruana, ¿no? ¿No? Que sería, eh, viable su nacionalización. Eh, esos, esos países, ¿no? En España también, algunos. Pero bueno, o sea, tampoco es que sea tan, tan fácil, ¿no? Porque, eh, qué sé yo, vas a Estados Unidos, lo haces en, en, en Miami, pero hay chicos que están en California, que están, también tendrían que trasladarse también, eh, tendrían que moverse. Hasta ahora creo yo que es una buena estrategia a la que hemos venido trabajando, ¿no? Eh, hacerle seguimiento, envíos de, 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 de videos de estos, de estos chicos, de sus últimos partidos. Eh. Pero no lo descartas, digo, o sea, no lo descartas en un momento, conforme va creciendo el número de chicos potenciales y encontrando, ¿no? Porque sé que hay buena colonia en España, en Italia, ¿no? Eh, en Suecia, que hay en contra de buenos chicos. No lo, no, no lo descartas que en algún momento puedan hacer un tipo de, de cam para ver a estos chicos, para conocerlos, ¿no? Es diferente el trato directo que, que, que videos a veces, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, o sea, este, sí se ha, se ha conversado sobre eso. Eh, hoy es una, una, una posibilidad todavía lejana. Eh. Claro, claro. Hay, hay que ver, ¿no? Un costo-beneficio, ¿no? Eh, ahí es donde mezclamos, este, la gestión con el, con el fútbol de menores. Hay que ver si esa inversión va a tener un, un retorno, ¿no? Eh, de, de lo que se busca, ¿no? Claro, que, exacto, ¿no? ¿Qué es lo que buscan, no? ¿Cuál sería el objetivo de hacer eso? Y si esto va a traer algún beneficio, como bien dices, ¿no? Eh, se puede saber.